¡Ja, ja, ja! ¡Qué extraño! ¿Jorge estaba seguro que había recolectado más? No necesitamos leña, Jorge. Tengo un horno de microondas. ¡Ja, ja, 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 ja! Honli pensó que o lo habían fotografiado o había sido un rayo, que significaba... ...lluvia. Claro que Honli ya conocía la lluvia, pero las aceras nunca se hacen suaves y pegajosas. Para Honli, la naturaleza no era natural. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ups! ¡No se preocupen, aquí estamos protegidos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sin energía no puedo cerrar la compuerta. ¡Ja, ja, ja, ja! De cualquier modo, dudo que se pueda meter mucha agua. No sabían cuánto tiempo había llovido porque el reloj del remolque se había detenido. Hasta ahora, Honli creía que solo Jorge podía armar tanto desorden. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tampoco podemos quedarnos en el remolque. Una situación desesperada. Jorge pensó, ¿qué haría un excursionista experto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No es una mala idea, Jorge. Pero nuestras bolsas de dormir están mojadas. Y como todo un experto, Jorge sabía con qué se secarían. Si crees que con eso podemos hacer una fogata, te equivocas. Para eso se necesita leña seca. ¡Ja, ja, ja, ja! Con el encendedor de Jorge, el portero pudo encender una fogata. Pero sin electricidad, no podían abrir sus latas. En eso Jorge recordó algo que hacen los excursionistas. Ponen la comida en varas. Al final, tuvieron una cena que los satisfizó. Y pudieron dormir muy bien. Hasta Honly. Supieron por dónde con el sistema de navegación del mono. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por la izquierda. Jorge, salvaste el viaje. Si quieres volver a acampar, solo tienes que decirlo. ¡Ja, ja, 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 ja! Y la siguiente semana, Jorge llevó su mochila todo el tiempo a donde iba. Y fueron de nuevo de campamento. Pero esta vez, Honly escogió el lugar. A Honly, el perro salchicha del portero, le gustaba el vestíbulo limpio y organizado, como él. Buenos días, Honly. Pero qué pulcro luces el día de hoy. Su forma alargada y estatura le ayudaban a encontrar cosas perdidas. ¡Mis llaves! Gracias, Honly. Dante te lo agradece, Honly. Su agudo oído lo hacía un excelente detector de rechinidos. ¡Qué bueno oído, Honly! La puerta de un portero siempre debe estar en perfecto estado. Y su uniforme impecable. Pero Honly creía que su trabajo más importante era proteger el lugar. De Jorge. Todo lo contrario a la organización y la limpieza. Paquete para el 2-17. Ven conmigo, Honly. 2-17. ¡Ay, no! No traigo mi uniforme. Un paquete. Me apresuré a subirlo. Justo a tiempo. Compro y vendo pelotas autografiadas. Muy costosas. Esta es de Freddy Friquiqueo. Estoy esperando que me lleguen más piezas de coleccionista. No se preocupe. Honly y yo se los cuidaremos. Y no tengo mi uniforme. ¡Oh! El uniforme de un portero es tan importante como su puerta. ¿Qué es lo que pasa, Honly? ¡Ten cuidado! Eso tiene... ¡Aceite! ¡Ay, no! Era mi última camisa limpia. Un portero siempre debe estar impecable. Tendré que ir a la lavandería. No me tardo. Te quedas a cargo, Honly. ¡Woo-hoo! Honly sabía que era lo más importante. Vigilar a Jorge. ¡Woo-hoo! Jorge no se había dado cuenta de cuánto le gustaba el uniforme del portero. ¡Woo-hoo! ¿A Honly jamás lo habían saludado así? Seguramente estaba haciendo un trabajo excepcional. ¡Oh! ¡Ai-ya! ¡Ja, ja! El uniforme de un portero es tan importante como su puerta. Honly tenía que quitarle al mono ese uniforme. ¡Woo-hoo! Pero tenía que hacer su trabajo. Veo que tienes un nuevo ayudante, Honly. Ambos son apuestos. Tengo poco tiempo. Dígame, ¿cuánto tardará en quitarle esta mancha? ¿Una mancha de aceite tan grande? Sí, una mancha de aceite tan grande. ¡Exactamente esa! Eso lo sabré hasta que trate de quitarla. ¡Hágalo! Sé que tengo tiempo porque Honly se encargará del vestíbulo. Honly trataba de quitarle la chaqueta a Jorge. Y así descubrió que Jorge era cosquilludo. ¡Ja, ja, ja! Jorge creyó reconocer esa cola que se dirigía a él. Pero no podía ser Honly. Él no podía ir tan rápido. ¿Cuántos perros salchicha patinadores había en la ciudad? ¡Saram! ¡Por favor! ¡Saram! ¡Gracias! Todo había terminado. Honly se arrepintió de haberse probado esos zapatos y no quería volver a verlos. Un perro con patines. Debe ser un perro muy inteligente. Y eres apuesto. Aunque se veía muy bien con esos zapatos. Y si practicaba, todo el pueblo hablaría de él. ¡Qué lindo perro! ¡Qué lindo perro! Para Honly, no había nada peor que patinar en picada, fuera de control y con un gato en su lomo. Hasta que... ¡Guau! La patineta de ese gato. Parece un perro. Honly se dio cuenta que cuando el niño se inclinaba, se desplazaba. ¿Por qué no intentarlo? ¡No! 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 creyó reconocer a ese perro volador, pero no podía ser Honly. Honly no volaba, aunque ¿cuántos equipos de un perro y un gato patinadores había en la ciudad? Jorge pensó que era un buen momento para enseñarle a Honly a detenerse. Pero aunque Jorge se esforzaba, cada vez iban más rápido. No imaginaba cómo iban a poder detenerse, pero lo hizo. Honly, me tenías muy preocupado. ¿Dónde...? ¡Pero estás lleno de lodo! Y parece que no es el único. Los inquilinos no pueden verte así, querido Honly. Iré por algo para limpiarte un poco. Tú también necesitas limpiarte, Jorge. ¡Espera! Jorge. Honly pensó que si ese mono y el gato no hubieran estado, hubiera aprendido a patinar. ¿Qué? ¿No había dos pares de patines? Debí haberlo imaginado. Hora de ir a casa. ¿Pero en dónde estaba? Jorge se dio cuenta que encontrar a alguien era más fácil si no estaban perdidos. Honly se preocupó. ¿Y si nunca encontraban el camino? ¡Oh, Honly! ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Y no solo estaban perdidos. Estaban perdidos de noche. Pero aunque no podían ver el camino a casa, tal vez podrían escucharlo. Jorge trató de recordar los sonidos del camino. Jorge trató de recordar los sonidos del camino. Estaban perdidos en la noche y todo lo que ese mono podía hacer era... bueno, lo que estuviera haciendo. En eso, Honly tuvo una idea. Aunque no pudieran ver el camino a casa, tal vez podrían oír el camino a casa. Trató de recordar lo que había oído. Ahora, todo dependía de las poderosas orejas de Honly. Ese no era el sonido correcto. El músico no podía estar en esa dirección. Ese era el sonido equivocado o le habían cortado la lengua a su trompeta. Honly sabía que estaban más cerca porque el sonido se oía cada vez más fuerte. Pero luego se empezó a escuchar más bajo. Honly no sabía cómo explicarle que habían pasado el sonido. Pero hay cosas que un perro no le puede explicar a un mono. ¡Shh! 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 Trabajando juntos en equipo... Jorge recordando lo que había oído... Y Honly usando su agudo oído canino. Honly y Jorge encontraron el camino hasta el callejón atrás de su casa. Regresaron gracias a su trabajo en equipo. Honly no sabía por qué había pensado que Jorge causaba problemas. ¡Listo, señor! No tiene idea de lo sucio que estaba. Esta máquina debe tener el agua más sucia del mundo. Jorge quería ver el agua más sucia del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!